¡Suscríbete al canal! Que contienen grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal, contienen pasta y por supuesto grasa. Entonces tenemos que ser muy responsables porque estos niveles de azúcar podrían elevarse y evidentemente perjudicar nuestros niveles de azúcar. Durante el video te voy a dar 8 maravillosos tips para que tomes buenas decisiones y puedas preservar tus niveles. El primer tip que te voy a sugerir es que por favor planifiques tu cena navideña. Necesito que tú sepas exactamente qué vas a cenar para que no te espantes a la hora de que llegas al evento y te topas con que no hay nada saludable en la mesa. Planifica tu cena navideña y eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones porque en los siguientes tips te voy a explicar cómo. Segundo tip, identifica de los alimentos que van a estar en tu cena cuáles tienen grandes cantidades de azúcar o carbohidratos para que estos sean los últimos a elegir de la gama. Evidentemente esto te puede ayudar a que tomes buenas decisiones y tus niveles de azúcar no se eleven. El tip número 3 es que identifiques todos los alimentos que te incrementan o favorecen que el índice glucémico sea muy elevado. Es decir, los alimentos que hacen que tus niveles de azúcar se disparan rápidamente. Si tú identificas qué alimentos favorecen o incrementan tus niveles de azúcar de manera acelerada, probablemente puedas restringir su consumo. Y si los vas a consumir seas muy responsable porque sabes que pueden llevarte a picos, extremos y evidentemente perjudicar tu salud. Si tú sabes que dentro de la gama de los alimentos que van a haber en tu cena va a haber alimentos ricos en fibra, ¿qué crees? Esos valen la pena que los consumas con mayor frecuencia o de mayor cantidad comparado con el resto. Asegúrate que estos alimentos ricos en fibra te puedan favorecer para que tus niveles de azúcar se mantengan controlados a pesar del pecado de estar comiendo una cena navideña muy sabrosa. Número 5. Ajusta tus niveles de insulina. Es decir, si ya sabes que vas a consumir ciertos alimentos que pueden perjudicar tus niveles, asegúrate que las unidades que están aplicando corresponden a la cantidad de alimento que estás consumiendo. Para que de esta manera mantengas constantemente tus niveles de azúcar. Si no sabes cómo, te voy a invitar a que siempre camines de la mano de un médico internista, un integrista, de un médico endocrinólogo, de un médico educador en diabetes, de un buen nutriólogo, de un gerontólogo o de un geriatra. Pero todos aquellos médicos o trabajadores de la salud que se encuentren relacionados con los niveles de azúcar para que te ayuden a cuantificar las unidades, no solamente el 24 de diciembre o en la navidad, sino que el resto de la temporada esté súper bien controlado. Tip número 6. Si ya sabes que en la temporada es bien complicado todo este proceso, te invito a que no dejes de hacer ejercicio y por supuesto sigas apegado a tus tratamientos médicos. No abandones tus pastillas, no abandones tu tratamiento con insulina, no abandones tu dieta. El resto de la temporada, pórtate bien porque ese día probablemente te cueste trabajo seguir lineamientos o cuidados. Así es que si tú conservas la línea toda la temporada, ese pequeño pecado no va a repercutir de la manera en que todos estaríamos angustiados. El tip número 7. Consiste en que si ya sabes que ese día frecuentemente la familia lleva bebidas azucaradas, frecuentemente llevan cervezas o llevan refrescos, o llevan jugos, llevan vinos, por supuesto te voy a invitar a que tú lleves una bebida que no contenga azúcar para que la puedas usar en la fiesta y puedas estar tomando líquidos sin sentirte abrumado porque estás consumiendo grandes cantidades de azúcar en las bebidas. Así es que puedes llevar un agua tal vez de limón con chía, con pepino, de jamalca con limón y chía, no lo sé. Lleva cantidades adecuadas para que puedas compartir con tu familia y te sientas formando parte de la fiesta, aunque no estés consumiendo bebidas azucaradas. Y el tip número 8 que estoy segura que te va a encantar. Este tip consiste en que te lleves un topper con verduras verdes o bien una taza con avena endulzada con un sustituto de azúcar y con una frutita, tal vez una manzana o una fresita, muy chiquitita, que la piques ahí y la introduzcas en tu taza con avena, por ejemplo. Ajá. Y lo importante es que consumas ese topper de verduras verdes o esta taza con avena 30 minutos antes de empezar a cenar. Si ya sabes que la cena se programó a las 11 y media de la noche, pues evidentemente en lo que estás charlando, platicando con la familia, echando chisme, no sé, echando cotorreo, te empiezas a comer ese topper de verduras verdes o bien de esta taza de avena, porque ¿qué creen? Si ustedes lo hacen 30 minutos de empezar a cenar, es muy probable que cuando llegue la hora de servirse ese rico plato de ensaladas, de ensalada navideña, de pavo, de romeritos, de no sé, purés, espagueti, todo eso delicioso, es muy probable que tu ambición sea menor y la cantidad de comida que te sirvas en este plato va a estar mucho más reducida que si no tuvieras comido la avena o el topper de verduras verdes. ¿Por qué? Porque tu intestino, tu estómago, tu lengua, van a empezar a mandar señales desde el primer bocado que comas el topper de verduras verdes o el de avena a tu cerebro. Le van a mandar señales aceleradas de que ya estás empezando a comer y con el aroma de que estás en la fiesta disfrutando de los ricos alimentos que prepararon, vas a empezar a sentir una saciedad más rápida de la que tenías, bueno, de la que hubieras alcanzado si no consumes este platón de verduras verdes o esta taza de avena. Así es que te acabo de dar un super mega tip que vale la pena que ejecutes en esta Navidad. Estoy convencida de que si lo llevas a cabo vas a consumir menos cantidad de comida de riesgo porque te vas a sentir satisfecho con menos cantidad. Así es que, mis queridos amigos, si les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan. Suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones y síganos en redes sociales como Facebook e Instagram. Todavía los bendiga, los quiero mucho y los veo en el siguiente video. Bye!